En esta vida hay muchas casas, pero de día ya se conoce Si te desviste yo no te invito, a mi me gusta vivir de noche La mi Navidad, cena de noche, no falta nada, no sigues sonido Viva la vida, la noche me hace feliz mi amor No soy mami, no soy muy alegre, así nací en mi destino Soy bachanguero, soy tequilero, soy en el suelo de noche vivo A mi me gusta vivir de noche, a mi me encanta la desvelada A mi me gusta vivir de noche, yo soy un hijo de la madrugada Para Carla González, para China Álvarez, de parte de Cari, para Cari Melchor, para la Silvia Rodríguez Esta vida hay muchas casas, pero de día ya se conoce Si te desviste yo no te invito, a mi me gusta vivir de noche La mi Navidad, cena de noche, no falta nada, no sigues sonido Viva la vida, la noche me hace feliz mi amor No soy bambino, soy muy alegre, así nací en mi destino Soy bachanguero, soy tequilero, soy en el suelo de noche vivo A mi me gusta vivir de noche, a mi me encanta la desvelada A mi me gusta vivir de noche, yo soy el hijo de la madrugada A mi me gusta vivir de noche, a mi me encanta la desvelada La desvelada, a mí me gusta vivir de noche Yo soy el hijo de la lugar La desvelada, a mí me gusta vivir de noche La desvelada, a mí me gusta vivir de noche Eso, 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 eso Bueno, amigo Juan Carlos, eso Así se va el coperito Eso, compresiona, compresiona, no puedes llegar Sigue hablando, sigue hablando Y hace que lo está dando Eso, eso Báilame, báilame Para, para amigos Sebastián Celetor Amigos radicanos del estado de Nueva Jersey Mamá mechó, en el mechó En el mechó En el mechó Mamá mechó, en el mechó En el mechó En el mechó Mamá mechó, me voy para el sucio Mamá mechó, me voy para el baño Mamá mechó, me voy para el sucio Mamá mechó, me voy para el baño Mamá me echó, en el me echó, en el me echó, en el me echó Mamá me echó, en el me echó, en el me echó, en el me echó Oye mami, a bailar La tirita fue 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 La tirita fue